¡Suscríbete al canal! 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 Bailamos, 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 bailamos Vamos a continuar tocando en vivo Saludando a todos los amigos Que están presentes acá en esta hermosa tarde Tarde de carnaval, otra jornada más de pura fiesta Saludando a todos los amigos Ahí está la cuarta de palmeritas ¿A dónde está el cibido de palmeritas? ¡Que se escuche! ¡Seguimos bailando! Esto está que arde muchachos Y esto es cumbia ¡Aquilina! ¡Ey, ey, 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 ey! La luna que no son testigos, ya que esa noche la aplazó La luna que no son testigos, ya que esa noche la aplazó Cuando apretaron mis brazos, en tu amor mejorabas Y contemplando las olas, en mis brazos arrojabas La luna que no son testigos, ya que esa noche la aplazó Que se nos tenía, la luna y el mar de nuestros sabores Que se nos tenía, la luna y el mar de nuestros sabores La luna y el mar cumbia, cumbia, como la de antes chiquita Hey, 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 hey Te traigo de mis paisajes una litra rosa blanca Te traigo de mis paisajes una litra rosa blanca Para que la luz que hace noche cuando voy a tu cabaña Para que la luz que hace noche cuando voy a tu cabaña La rosa blanca que hace noche cuando voy a tu cabaña Y la rosa blanca que hace noche cuando voy a tu cabaña Y la rosa blanca que hace noche cuando voy a tu cabaña Tú la llevarás, la llevarás como un recuerdo de un gran amor Tú la llevarás, la llevarás como un recuerdo de un gran amor Seguimos, seguimos Sí, 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 sí En movimiento de caderas, caderas, caderas Como menea el viento las palmeras Como menea el viento a las palmeras Así menea mi llena en su cadera Así menea mi llena en su cadera Su piel es como arena caliente Su piel es como arena caliente A ella le gusta mochar entre mi gente A ella le gusta mochar entre mi gente Y al sonar de tambores Y quien se pone a bailar Y al sonar de esa cumbia Camisa al caminar Un movimiento de cadera linera Olito de cintura salosa Movimiento de cadera linera Movimiento de cintura salosa Movimiento de cadera linera Movimiento de cintura salosa Movimiento de cadera linera Movimiento de cintura salosa Seguimos, seguimos, seguimos Vamos los hinchas de boca ¿A dónde están los hinchas de boca? Ahí está tarde, che Vamos, vamos palmerita Chupe, 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 chupe Para todos los amigos de Rosario de Berrima Para toda la gente de Cerrillos Para toda la gente de Salta Capital Preséntese, oye Escucha Me siento solo Ya no tengo la alegría que tenía Hoy mi amor está sufriendo en agonía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Dejándome Si ella supiera Hoy la falta que me hacen sus caricias Pienso en ellos y hasta el sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin ti mujer Me siento solo Me pregunto si merezco este castigo Te marchaste Te marchaste Yo no sé cuál fue el motivo O será que ya encontraste un nuevo amor Lo que daría Por tenerlos de nuevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y de ti solo me queda Esperar tu decisión Seguimos, seguimos, seguimos Vamos pa' la guerrita Para todos los amigos que se encuentran reunidos este día Esta hermosa tarde, acá en Fantástico Sonar En otra jornada de puro y pleno carnaval En Campo Quijano Buenas tardes a todos ustedes amigos Vamos Fantástico Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo adentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esa canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión De que la escuches y vuelvas a ir Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me llegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Me escuchará tu corazón Te, 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 te Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Tiro salta y sonera y yo te digo así Venla, venla Tú me abandonaste como un pecho Venla Ojalá te vayas al infierno Venla Tú me abandonaste como un niño Venla Por eso yo ahora te digo así Venla Ven, 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 ven A todos los amigos Fanáticos y fanáticos Fanáticos y fanáticas De los hermanos Aguilera Ahí está en lo nuevo Para todos ustedes, señores Chupé, 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 chupé Vamos, 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 vamos Para los hichas de River Jet Ahí están los hichas de Rubídez Por donde andará tu corazón Poniendo en tu pecho Para que otro pecho Solo sienta latir A mí tú me has robado la ilusión Y tengo una espina clavada En el alma de tanto sufrir No sé si tú me casas alguna vez Pero esta ansiedad Que no verte más Ya me está matando No puedo quitar el dolor Que siento en mi corazón Quisiera arrancarte de mi alma Tomando y tomando Para olvidarte Yo busco en el vino Un triste camino Para olvidarte Mi vuelta a la cama Pero a la mañana Vuelvo a recordarte Me siento perdido Si no estás conmigo Prefiero enllegarte Para olvidarte Para olvidarte Yo busco en el vino Yo busco en el vino Un triste camino Para olvidarte Mi vuelta a la cama Pero a la mañana Vuelvo a recordarte Me siento perdido Me siento perdido Ahorita los hinchas de River Los hinchas de Boca Che Vamos a bailar Porque está aquí la fuerza De la guanacha Y la pobreza ¡Agrita! Y la pobreza ¡Vamos! 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 El camino será largo Y el deseo de volver Siempre estará en mi mente Siempre querida mujer La esperanza de regreso El sendero alumbrará Cariño, no desesperes Quien te quiere retornará Cariño, no desesperes Quien te quiere retornará Me voy, me voy Me voy llorando Y volveré Quien sabe cuánto Algo de mí Te voy dejando Una promesa En tu corazón Me voy, me voy Me voy llorando Y volveré Quien sabe cuánto Algo de mí Te voy dejando Una promesa En tu corazón ¡Vamos! Che 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 Eeees esa Vamos, vámonos calorie Che Heeeeh Heeeh Hey, Jheh He he Hey, Jheeh He Hey, Jheh He Heey, Jheh He Vamo Y la fuerza de Guadalajara, arriba Déjame y no me miraste, creíste que sufriría Pero ahora tengo a otra, olvidé que te quería Lo sentí, lo reconozco, pero hoy no me arrepiento De la verte amado tanto, hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí Y esta ¡Hey! 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 ¡zione! ¡Yeah! ¡A tu río, me solta! Lo conocí en la cabeza, me la vi Con una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente contigo Subimos a un viejo puerto los dos, pasaron los quisimos Me acompañó hasta mi barco y viví como recuerdo que a mí yo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Yo volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, yo volveré Che, 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 esa Vamos, 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 fantástico Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerto Yo volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, yo volveré Arriba, 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 arriba Esto es una fiesta, esto es el carnaval, es fantástico llorar La mulatona bailando este ritmo se siente la reina del son tropical La mulatona es una linda ley que tiene una cola que te hace soñar Mulatona, coquetona, bonita y negra que sabe bailar Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical A donde están las palmas, las palmas de los hinchas de River Los hinchas de Boca, los solteros, las solteras Esto es fantástico llorar señores Este es el carnaval, este es el carnaval 2020 Y en toda mi salta la linda Che, 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 che ¡Esa! ¡Aaah! Che, 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 che Tú que me decías que bien sabes bailar Y que ninguna chica contigo se puede comparar Eres diosa del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Especialmente el ritmo tropical Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demóstrame mujer A ver, a ver No me hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba! Son los hermanos Aguilera El está aquí la fuerza de la baralla Y lo baila Palmeritas Y lo baila Palmeritas Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Arriba! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, 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 eh! No hay otra No hay otra, señores Es la única Y verdadera puede salir Aguanacha En mi Santa Lalita Vamos los solteros Vamos las solteras Arriba, 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 arriba Para todos los amigos de Santa Capital Los amigos de Jujuy Vamos los arios de la frontera, güemes Arriba Yo le doy gracias al cielo Porque vivo tan feliz Yo le doy gracias al cielo Porque vivo tan feliz Con mis hermanos a mi lado Repitiendo siempre así Con mis hermanos a mi lado Cantando hoy por ahí Llevadita para mí Llevadita para vos Llevadita para vos Llevadita para vos Llevadita para ti Llevadita para... A todos gracias amigo Alelo, 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 ale Vamos, vamos Alelo, alelo, ale Alelo, alelo, ale Y nos vamos muchachos Alelo, alelo, ale Alelo, ale Vamos, vamos, salta Gracias Alelo, alelo, ale Alelo, alelo, ale Se acabó Alelo, 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 alelo